Buenos días para todos, vea la temperatura a esta hora, son las 6 con 6 y el termómetro ya cercano a los 30 grados, 27 grados es lo que nos está marcando a esta hora de la mañana, recuerde que hoy la máxima sobrepasará los 40 grados y esta temperatura se va a reportar a la sombra. Ahora, sonamos a disco rayado pero ya sabe que tiene que tomar las siguientes medidas, abundantes líquidos, cuidarse de los rayos solares, vestir con ropa holgada y colores claros, evitar en medida de lo posible exponerse a los rayos solares entre las 11 y las 4 de la tarde que es cuando más directamente nos llegan, pero hay que tomar estas precauciones porque las temperaturas vienen extremas para hoy y para los próximos días, 9 de la noche y el termómetro estará en 33 grados, siguientes días condiciones completamente despejadas, no se ve claro que haya pronóstico de precipitación, para nada, todo lo contrario, el sol en todo su esplendor y temperaturas de 39 hasta 41 grados, recuérdelo, a la sombra, la sensación térmica por encima de estos valores y las mínimas entre 24 y 25 grados, esta es la información que le tengo al momento, en media hora volveré con el reporte completo, muy buenos días. Gracias. Buenos y claro, calurosos días, son las 6 con 36, la temperatura ya en 27 grados, recuerde que hoy nuestra máxima alcanza los 41, así que será una jornada sumamente calurosa, el cielo completamente despejado, sin pronóstico de lluvia, 9 de la noche y el termómetro marcará los 33 grados, recuerde, cielo despejado, la sensación térmica estará sobrepasando los 41 grados para esta jornada, en cuanto a la calidad del aire y las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey, estamos amaneciendo con valores que van desde los 25 hasta alcanzar valores de 26 y 27 grados, mala calidad del aire, desde muy temprano se reporta en Santa Catarina, San Pedro, la zona de Lobispados, San Nicolás y la zona de Universidad, regular para García, El Libramiento, Juárez y Cadereyte, buena únicamente en San Bernabé, Escobedo, Pesquería, Guadalupe y la zona de La Rioja, nos vamos con el reporte extendido, los siguientes 5 días, que es lo que nos espera, todavía muchísimo calor presente, valores de 40 o por encima de los 40 grados, el cielo completamente despejado, nulo pronóstico de precipitación, incluso nubosidad muy escasa también y temperaturas entre los 24 y los 25 grados al amanecer, en la imagen de satélite que le presento a continuación, vemos esta línea seca que prevalece sobre el noreste mexicano, en interacción con justamente este canal de baja presión, estará permitiendo rachas de vientos importantes en los estados del noroeste, norte y noreste del país, pero se le suma también el intenso calor y ya sabe que esta fórmula provoca incendios forestales, así que también hay que estar pendientes de esta alerta, tenemos un canal de baja presión en el interior de la península de Yucatán y parte del sureste mexicano, provocará lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas y el interior de la península y vemos a continuación la onda tropical número 3, que está avanzando al sur de la península de Yucatán, aportando nubosidad para aquel sector, pendientes en el Pacífico porque ya comienza a activarse, hay dos zonas de inestabilidad, una con un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico, la vemos en pantalla y la siguiente que se localiza al sur de las costas de Oaxaca y de Guerrero, mantiene un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico, ya sabemos que estamos en plena temporada de ciclones tropicales del Pacífico y del Atlántico y es muy normal que comience a reportarse esta situación de inestabilidad en las aguas del Pacífico. Y vámonos ahora con la imagen de la tercer onda de calor, podemos ver cómo sigue dominando todo el territorio nacional, permitiendo temperaturas por encima de los 40 grados. El día de ayer el Servicio Meteorológico Nacional menciona que los dos estados con temperaturas más elevadas fueron Sinaloa y Coahuila con 45 grados a la sombra. Recuerde que hoy tenemos marcado 41 grados como pronóstico de máxima para Nuevo León, sobre todo para el área metropolitana, 41 grados a la sombra. Y nos vamos ahora rápidamente con justamente el golpe de calor, vamos a presentarle la siguiente información, los síntomas del golpe de calor, hay que estar alertas con los pequeños y con los adultos mayores, estos son los síntomas, mareo, dolor de cabeza, sudoración excesiva y después falta de sudor, problemas para respirar y la confusión o pérdida del conocimiento. Hay que hablar rápidamente al 911 y las condiciones de precaución que hay que tomar con estos síntomas, deshidratarse y consumir suero lar, no exponerse alrededor de las 11 y 4 de la tarde a los rayos solares, usar gorra, sombrero, lentes de color claro, la ropa y bloqueador solar, estar solo aplicando cada tres horas. Más adelante le tendré más detalles del pronóstico. Continuamos con más, buenos días. ¡Gracias!